Hoy estamos inaugurando un nuevo corredor del Metrobús del Bajo que ya tenía una primera etapa hasta Independencia pero a qué hora va a alcanzar los 5 kilómetros de extensión para llegar desde Retiro al sur de la ciudad. Estamos acá en la inauguración que hizo hoy la RETA. Falsa inauguración, fíjense, todavía no se inauguró nada. Los colectivos están doblando a un costado. Se atribuyeron un éxito. Lo único que hicieron fue acelerar esta inauguración porque estamos en peligro de campaña. ¿Y qué quieren hacer ellos? Mostrarse todos juntos. Claramente esto no es porque lo hicieron ellos. Lo hicimos todos nosotros. Para que esta línea esté pintada acá, para que esté esto hecho, ¿saben quién tuvo que actuar? Nosotros, los que pagábamos los impuestos. Sin otros impuestos esto no es posible. Claramente una mentira la inauguración de hoy. Esto no está inaugurado. Fíjense acá cómo está esto. Solamente fue una foto de campaña.